Hola amigos de temporada de premios, espero que se encuentren muy bien el día de hoy porque vamos a criticar una de las nominadas a Mejor Película en los Oscars, El Padre. Espero que se encuentren muy bien, como saben estamos en la carrera rumbo al Oscar y esta película de El Padre tiene seis nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto. Además de otros premios como Mejor Edición y Diseño de Producción. Cabe resaltar que cada año los Oscars, bueno es lo que yo he podido percibir, suelen nominar al menos a una película como dramática sin tanto presupuesto pero que pues al final es como que suele ser un drama familiar o un drama así como sencillo pero con un fuerte impacto. Tenemos casos como An Education, Brooklyn, Nebraska, Amour, etc. En su mayoría son producciones europeas que tienen como ese sello europeo en donde a veces suele ser un poco lento el proceso de la historia y así pero las actuaciones son buenas, la historia pues impacta y al final termina colándose entre las nominadas. Yo creo que este no es el caso del Padre, yo no puedo decir que es una película colada. Quizás sí podría entrar en esta categoría de una película británica, europea que logró entrar en la categoría de Mejor Película, un drama sencillo que no requiere de tanto presupuesto y que tiene una historia un poco más pues así como no tan impactante, como que más sutil pero que no le quita méritos de que es una gran historia. Entra en esta categoría pero a la vez me encanta que nos sorprende en la forma de contar la historia y aquí un aplauso muy muy grande para los Óscares porque la nominaron a Mejor Edición y a Mejor Diseño de Producción y yo creo que cuando ven el tráiler tú te imaginas que vas a ver una película dramática así como de no, le va a pasar esto y van a presentar los problemas y así sí sucede pero de otra forma y yo creo que entre menos sepas lo vas a poder apreciar mejor y es que nos vamos adentrando o estamos viendo todo desde el punto de vista del protagonista que tiene Demencia Senil. Entonces para empezar la actuación de Anthony Hopkins es una de las mejores para mí es la mejor del año junto a Reese Ahmed en Sonido de Metal pero pues si no hubiera fallecido, hay que ser sinceros, Chadwick Boseman ellos dos serían los favoritos. Sin embargo ya creo que tenemos un claro favorito con la madre del blues a Mejor Actor pero de verdad que Anthony Hopkins hace un papel sensacional aparte imagínense tiene 83 años, tuvo que grabarse pues el guión de esta película que es bastante complejo y de verdad que es una actuación wow porque nos hace odiar al personaje por momentos, después como que preocuparnos por él y después sentir lástima, entonces tiene así como que diferentes matices que de verdad mis aplausos en donde demuestra que es un grande. También Olivia Colman no se queda atrás y es que como la hija del protagonista tiene momentos de verdad igual como que de mucha sutileza, como que de mucho cariño en donde podemos apreciar como esta hija está preocupada, ama a su padre pero a la vez como que quiere pues no sé darle una solución pero no quiere hacerlo sentir mal, entonces es una actuación también bastante sutil pero que cuando están los dos juntos en pantalla wow de verdad belleza pura, se siente la química y el amor que se tienen el uno al otro entonces es una película bastante interesante, un poco fuerte también yo creo que a muchos nos da un poco de temor al menos a mí pues estar un poco más grandes y atravesar quizá una enfermedad o no estar al 100 entonces pues imagínense, yo creo que es una película un poco fuerte si alguien está teniendo alguna situación similar pues le va a llegar de verdad con toda el alma pero de verdad el diseño de producción es muy bueno no sabía por qué lo había nominado porque dices ¿por qué nominan a una película en diseño de producción cuando solamente tiene una locación, un departamento prácticamente? cuando vean la película van a entender todo lo importante que es esto también me gusta mucho que Florian Seller pues es el director que escribió la misma obra de teatro y la dirigió entonces él sabe lo que quiere expresar, el mensaje que quiere transmitir y de hecho él mismo lo dijo, cuando escribí el guión yo siempre pensé en Anthony Hopkins como el protagonista y de verdad que es una película muy bella creo que por momentos de repente hay sorpresas al principio un poco a la mitad también pero después si vas agarrando el ritmo como que ya se te vuelve un poco tediosa o así como de, ah ok, ya voy a pasar esto de seguro voy a pasar esto, no, de seguro ahora es esto entonces por momentos se vuelve un poco tediosa y un poco predecible pero al final eso no quita el mensaje y las grandes actuaciones y la gran historia que nos están contando vamos a darle de calificación un 9.5 gracias por ver este video y continuamos con muchas otras críticas en esta carrera por el Oscar hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!